me han preguntado más de alguna vez a través de preguntas de instagram a través de preguntas en el chat que a mi parecer es como la nueva movida de la música independiente chilena cuál va a ser el género musical o podríamos decir la escena que va a florecer y que se viene ahora como que mucha gente tiene curiosidad en torno a eso porque en la década pasada en la música chilena el indie fue muy fuerte el indie pop sobre todo floreció de una forma muy muy orgánica y puede haber sido así como el género que más evolucionó en la escena chilena yo no sabría decirles cuál así como cuál se viene no soy profeta no puedo leer el futuro pero si tuviera que decir uno me gustaría referirme a esta nueva oleada de cantautoras y cantautores con un sonido muy cercano al folk y con mucho que decir muy buenos liristas ya que dentro sobre todo dentro de este año hemos tenido nuevos artistas como laurela como nando garcía que son artistas que tienen sonido cercano al folk que tienen una podríamos decir una elegancia de producción y de instrumentación y que tienen un lirismo muy emocionalmente potente tiene mucho que decir lo interesante de esta nueva oleada de artistas es que artistas que ya están establecidos dentro de estos géneros del folk cantautores entra muy bien entra muy bien se puede generar una escena muy fácilmente porque son artistas que tienen mucho en común artistas ya establecidos como filgueira y como martín berrios entran fácilmente dentro de este círculo uno podría armar una tocata por ejemplo con todos estos nombres y sería muy orgánica la estética del en el fondo del line up estaría perfecta y siento que esto puede llevar a un boom del género específicamente del género folk indie folk chamber folk hecho por cantautoras y cantautores y siento que aquí tenemos un ep que entra directamente dentro de este género dentro de este fenómeno dentro de esta escena fácilmente salares es el proyecto solista de Javiera Alcafuz me disculpo si que pronuncie ese nombre mal y dentro de este pedebut Javiera nos presenta un sonido que mezcla elementos del indie folk con folk pop que también abraza otras estéticas podríamos decir fuera de estas centrales y sobresale por su potencia emocional siento que este álbum tiene mucha introspección y logra presentar todo esto de una forma muy atractiva y muy pop podríamos decir lo primero que quiero comentar dentro de este lanzamiento es la instrumentación porque tanto la instrumentación como la producción son muy elegantes y muy sofisticadas las líneas instrumentales junto a las opciones de producción dentro de este p muestran una aproximación intrincada con emplazamientos instrumentales elegantes que potencian mucho las ideas que se plasman dentro de cada canción las opciones de producción diferencian mucho cada canción dentro del tracklist y además las potencian en términos estéticos la canción número uno por ejemplo orgullo es una canción muy modesta que tiene una línea de guitarra muy simple muy esquelética podríamos decir y una línea líder que se mueve de forma más libre y que va enfatizando me encanta como la guitarra líder responde dentro de esta canción a Javiera cuando ella no está cantando siento que se establece como una relación dialógica entre ambas líneas además de eso encuentro muy elegante como después del coro ambas líneas van haciendo básicamente la misma línea melódica de una forma muy orgánica y la presencia de la única percusión sólida dentro de ese momento potencia mucho ese segmento y es el toque a mi parecer preciso para para separar esas secciones y embellecer el momento obviamente la canción número 3 corazón madrugador es una canción que evoluciona de una forma muy muy orgánica que pasa a ser de una pieza muy modesta a algo con mucho más cuerpo con mucha más intensidad y para el final de la canción podríamos decir que llegamos a un clímax de intensidad donde la canción agarra esta potencia de folk rock con una línea de percusión muy potente y líneas vocales que ayudan mucho a enfatizar el motivo emocional de la canción la canción número 6 no estás ahí es una canción que muestra un aspecto más distinto en términos estéticos con su instrumentación muy mínima muy esquelética que a través del uso mínimo de las cuerdas deja brillar a Javiera y a sus líneas vocales y le da todo el espacio para que su línea vocal plasme la devastación y en el fondo el dolor que tiene la canción como motivo lírico es genial como esta canción muestra un aspecto muy distinto dentro del mismo paradigma de folk que tienen las otras canciones hablando del libismo siento que es uno de los puntos más fuertes dentro de este álbum la canción número 1 orgullo es una canción que habla de cómo la falta de comunicación puede causar daño pero específicamente habla de cómo una persona orgullosa que no se deja alcanzar que rechaza la idea de hablar de lo que siente incluso con buenas intenciones puede causar problemas y puede dañar emocionalmente a su otro significante me encanta el motivo lírico dentro de esta canción que en el fondo trata de intentar alcanzar a una persona intentar comunicarnos con ella pero fallar por el orgullo y por lo defensiva que es esta persona la canción número 2 brisa marina es una canción con una imaginería muy muy inteligente en términos líricos es básicamente una canción de despedida podríamos decir de dejar ir a una persona y todos los sentimientos que puede causar una una esta separación al menos en este contexto la canción muestra una frustración emocional me gustaría decir de no poder haber hecho lo que queríamos hacer o quizás de habernos guardado algo que queríamos decir pero presenta estos sentimientos como algo podríamos decir que debemos dejar ir también y en el fondo nos expresa como todo esto se va junto a la brisa marina es una metáfora muy linda la canción número 6 estás ahí es uno de los perdón no estás ahí es uno de los momentos más emocionalmente desgarradores del EP es una canción que habla de necesidad de vulnerabilidad emocional de un dolor profundo que trae podríamos decir el fin de una relación quizás y de esta realización de darnos cuenta que estamos solos y de que no tenemos en el fondo un hombro en el cual podemos descansar para pasar el dolor dentro de este P en términos líricos Javiera está expresando de una forma muy palpable muy vulnerable y la producción ayuda mucho a la autenticidad de lo que se está hablando desde el tratamiento de la voz hasta las opciones de instrumentación y producción potencia mucho lo honesto que es este álbum y lo que tiene que decir por último tengo que mencionar que este EP es bastante pop para ser un EP de indie folk y en el fondo además de jugar con todos esos géneros del folk se presenta de una forma muy popera es un EP de canciones cortas de canciones muy concisas que llegan a la línea vocales rápidamente sin mucho segmento instrumental corazón madrugador es una canción que tiene uno de los coros más potentes del EP muy inmediato muy memorable además de que la guitarra líder hace un muy buen trabajo de enfatizar y en el fondo presentar un movimiento conciso que ayude a la inmediatez del coro la canción número 5 con el frío es un hermoso dueto con Daniela de dulce y agrás me encanta como el canto súper expresivo de Daniela se adapta muy bien a la canción y funciona también bastante bien con la forma más modesta de cantar que tiene Javiera gran parte de las canciones dentro de este EP tienen una filosofía muy popera en términos de cómo están construidas son canciones emocionalmente potentes elegantes y honestas pero también logran ser muy directas y muy inmediatas es un balance muy muy reconocible pero para concluir esta reseña tengo que mencionar que Javiera nos presentó un EP encantador que logra expresar de una forma muy palpable una multiplicidad de sentimientos y motivos emocionales con canciones accesibles que no pierden el tiempo siento que emocionalmente este álbum o sea perdón este EP es muy vulnerable y muy potente se nota que Javiera tiene mucho que decir y todo eso se aprecia muy de una forma muy orgánica dentro dentro de este EP su inteligencia emocional es muy potente y logra comunicar estos sentimientos complicados podríamos decir de una forma muy orgánica y muy fidedigna además de eso siento que el EP tiene una producción muy elegante las opciones de producción son las opciones de producción y los emplazamientos instrumentales demuestran una forma muy orgánica y muy modesta de producir que hace maravillas por el EP eso sería esta reseña de Emprenda al Mar de Salares ¿qué les parece a ustedes? y vamos a pasar a la siguiente reseña de hoy antes de pasar a las preguntas vamos vamos a ver vamos a ver